Habio una La mentira Laurita Su novio Porque ella Y por lo que La panada Nomás porque La panada Nomás porque La panada ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Sigue, 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 sigue ¡Quién se paren a la vida! ¡Aquí se paren a la vida! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Arriba el baño y atrás el boca brava! ¡Es el boca brava de mucho! ¡Es el boca brava! Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar y me siento como cobarde, que hasta me pongo a llorar, te fuiste no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas, por si acaso, quieres regresar, me voy a chocar, me voy a esperar, es lo que tanto me gusta, me gusta mi rancho cariño, me dicen el 24, me dicen el 24, pero fue un ratito, estos eran dos amigos, que venían de aquí, que cuando veniste yo 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 aquí, este es el corrido del caballo blanco, ahí les llevo con uno, hay señoritas aquí, miren, así eres, ay no por favor, se despertó Nando, ven, ven que quieres, ven, todo el mundo debe suqueada, a ver pues, ven, tú vas a la delgota derecha, ay no, ay no, por favor, esa es la pichin pichin pelada, esa de tu taxiqui, ¡Gracias, güey! ¡Mente! ¡Tú ocurre el discurso de 7K, culero! ¡Siéntate, siéntate! ¡Cállate tú, pinche de la volvedora! ¡Cállate, carico de mango! ¡Cállate, pinche de guamales! ¡Cállate, curo de Huacañada! ¡Te la saco a la madrugada! ¡No, tío! ¡No, hasta ahí es rap! ¡No, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo!